Comenzamos el cuarto tema, acerca de fidelización en e-commerce con Josep Casas, por favor. Sí, seré breve. Al final yo quiero hacer una reflexión y es que este año, 2020, ha sido el año de, yo creo que mucha gente que no estaba en Marketplace ha decidido entrar en Marketplaces, me refiero sobre todo en España. Creo que los Marketplaces lo que hacen muy bien es fidelizar a su base de clientes, tanto Amazon, AliExpress, gente que, como comentabas tú, Emilio, que te hacen pecar y comprar cosas de 25 céntimos con envío gratuito. Al final esto yo creo que pone sobre todo, el principal riesgo es para los que somos e-commerce, poor players o no, de perder el canal, porque el canal al final es un Marketplace, ¿no? Y es ahí donde la fidelización es muy importante. Sobre todo si tenemos en mente que viene Facebook, Marketplace de Facebook y Marketplace de Google, están aquí cerca, ¿no? Y yo creo que es donde ahí tenemos que, sobre todo, centrarnos, los que somos e-commerce, en la fidelización, ¿vale? Por eso creo que es un tema muy importante. Siempre ha sido importante porque los que pagamos el tráfico sabemos que es la única forma de pagar cada vez un coste de clic más alto, que es alargar la vida del cliente, ¿no? Y en ese sentido, si tenemos que es importante, yo quiero, sobre todo, pensar qué tipo de medidas tomáis o reflexionar o debatir, qué estáis haciendo vosotros para, digamos, aumentar la fidelización. Nosotros, os digo lo que hacemos desde Naturitas, y este año lo que hemos pasado es de darle motivos racionales, como pueden ser descuentos, puntos de fidelización, a empezar a hacer acciones para mejorar la parte emotiva, la no racional, ¿no? Es ahí donde estamos haciendo medidas para que vean que comprar en Naturitas, pues, no es simplemente servicio, ¿no? Sino que también hay algo más que son los valores de empresa, ¿no? Que como tenemos la suerte de estar en un sector donde el tema de sostenibilidad y medio ambiente es muy importante porque nuestro cliente es lo que está buscando, pues, ahí es fácil, ¿no? No sé los demás si tenéis alguna estrategia para mejorar la fidelización. Obviamente, aparte de las herramientas, que sabemos que hay 20.000 en el mercado y que todos son muy buenas y a la vez caras para mejorar la fidelización. Raúl González, por favor. Sí, yo hablando un poco también por lo que decía José María de ciertas compañías, que al final parece ser que ofrecen mejores servicios a los que están fuera de la compañía y no son clientes y que incluso si no las amenazas con irte, no consigues unos buenos precios para quedarte. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el Black Friday y otras estrategias son al final una carrera de armamentos que estamos compitiendo con unas empresas que pueden tirar abajo los costes porque lo que les interesa es copar el mercado y tienen otros negocios que les pueden poder mantener esa posición durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el relato. No tanto descuentos, Black Fridays o demás, sino ir un poco, como decía Josep Casas, a vender la experiencia, a vender la comunidad y a fidelizar. Nosotros, por ejemplo, solo solemos hacer descuentos a las clientas que ya están dentro y yo no tengo problemas en perder dos clientas malas si me puedo quedar con una buena. Si es verdad que nosotros al final lo que estamos dando es un servicio de suscripción, entonces la clienta tiene una curva de aprendizaje entre que nosotros conocemos las tallas y los gustos que hace que las clientas a partir de seis meses no sean más rentables que la que solo pide un mes. Pero también es cierto que al final con estas grandes empresas no podemos competir a precio y tenemos que buscar otros sistemas que nos permitan el generar la comunidad y el sentir la identificación con la marca. Y también, pues bueno, para eso también tenemos herramientas como la atención al cliente o el tratar a la clienta lo mejor posible. María, por favor. Bueno, también un poco lo que decía Raúl y lo que decía antes José Ramón, que creo que lo importante está en que cuando un cliente tenga un problema que sepa que es bajo dilatismo. Que habla José Ramón sobre el hosting de la web. Bueno, pues creo que es un poco el enganche principal de fidelizar al cliente, ¿no? Que sepa que no eres una empresa que tú le ves un producto y venga, hasta luego, sino que tú estás allí detrás de ese producto. Que si le ocurre un problema, que si no le llega tiempo, te consulta a ti antes de que te pierdes. Es un poco que tú como empresa siempre debes estar allí con tu producto, ¿no? Al final se trata de una experiencia, ¿no? De compra. Y yo creo que, bueno, con clientes de contento, al final es un cliente que vuelve a comprar, ¿no? O vuelve a comprar o te recomienda, ¿no? Entonces yo creo que está un poco allí, sino aparte de que ahora hay muchísimas herramientas, ¿no? Tanto, por ejemplo, como chats activos en la web, aunque no haya un servicio al cliente detrás, pero que luego le responda a una persona, ¿no? Una persona en una máquina. Un poco de atención al cliente personalizada. Aparte de los descuentos que siempre van a estar allí, ¿no? Yo creo que el cliente lo que busca al final es un poco de cercanía y de seguridad, ¿no? Que es lo que comentaba Diego hace un rato, que con el tema de sus padres, ¿no? Que al final, si tú sabes que detrás de ese producto, de esa cosa que tú quieres comprar, hay una persona que te va a dar soporte o te va a ayudar. Si tienes alguna duda o algún problema, yo creo que allí está un poco la clave de la fidelización, ¿no? De una experiencia de compra. Entonces, eso ahora que te vuelvan a comprar y que te recomienden, ¿no? Si al final, si alguien, si una persona te dice, pues yo he comprado esto aquí y te lo recomiendo, decías más de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que está un poco allí la red social y de ventas, ¿no? Es un canal que creo que me gusta mucho. Muchísimas gracias. José María Galofri, por favor. Sí, yo lo que haría es añadir, porque María lo ha explicado, y todos hablamos de esa parte de la experiencia del cliente y que le decía José Ramón cómo fidelizarle y cómo hacer que se sientan muy contentos, que no dependen del descuento. Yo os volvería, igual que antes conté, como el programa de alta que tenemos, cómo hemos diseñado la personalización. Porque una clave que yo entiendo como cliente, y vosotros seguro tenéis la misma sensación, de mejor experiencia es cuando realmente existe la personalización. Pero la personalización no es solo que en un momento dado el soporte que tenemos, nosotros tenemos mucha gente en la parte de soporte y atención al cliente. Pero lo que decidimos hace años es la ventaja, y hablamos ahora de e-commerce, pero en el fondo es la ventaja de la digitalización, es tener todo integrado cada vez que el cliente interactúa con nosotros. Pero todo integrado quiero decir que no solamente si has entrado en la web, si has estado en un concesionario, si tienes dos coches, si tienes tres, si tienes la última reparación que hiciste era del portón, si el mecánico pone que tienes perro, si has venido a visitarnos a la Volvo Sunrise, que es muy bonita, que vienen los barcos, todo eso está integrado. Tenemos todo el detalle del cliente, y os lo digo porque a mí a veces me pasa lo mismo, me molesta mucho que hablo con una empresa que es probada del servicio, y me repite tres veces quién soy, me van pasando un sí a otro, me repite cuál es mi DNI, cuál es mi dirección, y al final lo que hago es enfadarme. Me digo, esto es una tomadura de pelo en el mundo digital, que usted me pregunte dos veces cuando tiene mi dato, si le pago además, ya hablaremos de la suscripción, estamos locos. Yo os garantizo que si hacéis la prueba, hola, si tenéis Volvo estoy feliz, y si no, hacer la prueba, llamarnos, y cualquiera de las personas de soporte, que son muchas personas las que dan atención al cliente desde los sistemas que tenemos, saben cómo te llamas, saben qué coche tienes, cuándo cambiaste de coche, si eres fiel al taller, si además vienes a nuestras actividades que hacemos, de panel, de vela, y todo eso te da una tranquilidad, porque el cliente, que suele estar enfadado cuando llama atención al cliente, nota que no es un número, y que no le damos una contestación diseñada para ese caso, ¿no? Cada cliente, en función de la lealtad, en función de lo que es activo con nosotros, tiene un trato distinto. Os digo un ejemplo, que también es para entender cómo funciona, y en las tiendas. Nosotros decidimos a nuestros concesionarios el margen de los descuentos, porque igual os puede servir manejarlo nosotros, el margen de descuentos en taller, porque el problema es que al final el descuento, la parte humana, la percepción humana, les hacía reaccionar, pues porque este me amenaza, como decíamos antes, que se va, este porque grita, y para que se calle, bueno, te doy un descuento y así no me hace ruido, que me tienes, por favor, que te vas a ahuyentar a la clientela. Lo que hicimos fue coger ese dinero para que entendiese que no era negativo, no exigíamos más descuento, cogimos todo el dinero, porque tenemos sus datos, que daban en descuento, que lo daban cada uno con una especie de lógica absoluta al sistema, y darle un valor añadido, un valor añadido al cliente. Y aquel cliente que tenía estas condiciones especiales de fidelidad, aquel cliente que tenía condiciones con nosotros de repetición, tenía sus descuentos y tenía sus apoyos y sus servicios añadidos. Y un cliente que tiene esa categoría, el coche de cortesía es gratuita. ¿Pero por qué? Porque tiene esa categoría. El cliente que viene dos veces en diez años de vida de su coche, y la segunda vez además te grita, pues perdóneme, y la atención al cliente, lo siento mucho, y se le explica al cliente, de verdad, y se le explica, lo siento mucho, usted no ha venido al taller y no nos hacemos responsables de los problemas. Pero el que sí nos llama, y sabemos su nombre, dónde vive, qué ha hecho, si vino la semana pasada, si ha cambiado una rueda, personalización, integrar todos los datos, conocer a vuestro cliente. Y yo creo que es la mayor ayuda que podemos dar a fidelización a nuestros clientes. Pues José María, en este caso lo que tenéis es un CRM Omnicanal bien integrado y mi enhorabuena por ello. Oriol, por favor. Bueno, yo voy a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos hablado, porque además me gusta que tenemos muchos puntos en común. Respecto al tema de Black Friday, decía José Ramón que si pudiera lo eliminaría. Y yo estoy con él. De hecho, me encantaría, sé que es ir a la parte de los precios con mi competencia y dejar de hacer el Black Friday. No tiene ningún sentido que en un momento de mayor consumo del año de vino estemos tirando precios en un sector, además, donde nos movemos con muy pocos márgenes. No soy tan optimista como Josep. Yo este año vamos a doblar la facturación y como José María, se pueden decir tacos, estoy acojonado pensando con lo que nos puede caer encima en el Black Friday. No creo que hagamos muchos descuentos, porque como dice Josep, estamos totalmente fuera de presupuesto ya, pero me da mucho miedo la red logística, aunque estamos muy diversificados y trabajamos con mucha gente. Amazon lo va a volver a coger todo y me da miedo no cumplir, no con los tiempos de Black Friday, ni con esto. Pero bueno, al final es lo que es, no mentir al cliente, decirle la verdad. En todo momento nuestro sistema calcula lo que vamos a poder tardar en recibir stock de un vino, en preparar un pedido y estamos sin garantizar, estamos dando tiempos de entrega reales y como decía también creo que María, incluso nos damos un día o dos de margen para no fallar al cliente y que tenga la percepción de que llegamos antes incluso de lo que decimos. Pero bueno, la verdad es que el almacén es lo que es. El año que viene proyecto de buscar almacén nuevo porque nos pega un chute de actividad en Black Friday que nos desmonta. Además, en nuestro caso, nuestros pedidos son muy complejos de preparar porque el sector no está acostumbrado a los descuentos y cuando hacemos una, ahora venimos de una campaña de ofertas de 10% en cajas y la gente se tira como lo que ha comprado el vino porque al final ahorrarse 60 euros, pues es ahorrarse mucho dinero en nuestro sector. Esto por un lado. Por otro lado, a nivel de servicio, nosotros, no sé si lo sabéis, pero llevamos 10 años online y 10 años internacionalizados. De hecho, el 80% de nuestra maturación está fuera de España. Eso lo hemos conseguido básicamente con un muy buen servicio entendido desde muchos puntos de vista. Una, la cercanía con el cliente. Y la cercanía, en nuestro caso, se transmite en que hablamos 5 idiomas de forma nativa desde el primer día y que el cliente, aunque está comprando desde París o desde Londres o desde tal, su percepción es que se está comprando en una tienda local. Luego, la cantidad de producto. Es algo que en el Cantar vamos a tener que dar a 7.000 referencias de vino. Esto es algo muy complejo de mantener. Para los que nos sirven el sector, el vino tiene la complejidad de que cada año le damos la vuelta al catálogo, cambio dañadas, vinos que van por cupos, cambian los cupás, cambian las variedades, etc. Entonces, al final tenemos tal cantidad de stock y tal variedad de vinos que lo puedes encontrar en una o dos webs aparte de Cantar, poco más. Luego, tenemos un lema desde el primer día que es que convertimos cualquier problema en una oportunidad. Todas las compañías fallan y cuando fallamos es cuando tenemos la capacidad de demostrar que somos una buena compañía. Y la verdad es que fidelizamos muchísimo por error. A veces les digo a los de la Nación, yo cometer errores que así fidelizamos. Porque cuando cometemos errores es cuando realmente sacamos toda la artillería y demostramos al cliente que sí, que somos humanos, que hemos cometido un error, que la botella de vino puede salir picada, que hemos puesto un cliente de una reserva, que nos hemos tenido una dañada. Y ahí vamos muy rápido. Y luego, José María ha dado una cosa, yo creo que es muy importante, y de hecho de Cantar lo está solucionando ahora, que es darle atención al cliente, toda la información en tiempo real de la actividad del cliente y del problema que puede tener el cliente. Y esto que parece muy sencillo, después de 10 años de Cantar lo estamos consiguiendo ahora. No es fácil unificar todos los datos que tienes del sistema de ticketing, de la centralidad de teléfonos, del sistema de pedidos, del estado de pedido, de la logística. Y ahora, supongo que muchos de vosotros trabajáis con un cliente, hemos hecho una interacción realmente, vamos a ver, la ponemos en marcha bien la semana que viene, pero la idea es que cuando nos llame un cliente, en ese momento, la persona que contesta el teléfono tiene toda la información del cliente, desde cuándo es cliente, cuándo es su cliente, cuándo hizo su último pedido, si tiene un carrito abierto, si tiene el carrito abierto, qué tiene en el carrito, si hizo un pedido, en qué estado está, si está en el almacén y va a salir hoy, o salió ayer y está hoy en reparto, o si por desgracia está en incidencia y aún no hemos tenido tiempo de gestionarlo. De esta forma, y ahí estamos haciendo un trabajo interno para ver cómo gestionamos esta información, porque también pienso que puede ser muy violento que alguien llame y yo diga, hola José María, pliamos por tu pedido que salió ayer de tu almacén y está hoy en reparto, José María se puede sentir un poco violento de que tenemos incluso un exceso de información, pero de esta forma mejoraremos mucho más nuestro tiempo de reacción y atención al cliente y por lo tanto incrementaremos nuestro valor de salud. Que al final es lo que podemos hacer, lo que decía José, nuestra única herramienta, no la única, pero nuestra herramienta versus un Amazon o en nuestro caso, por ejemplo, versus un Vivino, es que tenemos el conocimiento, que tenemos toda la información del cliente y que no dependemos de un tercero, por lo tanto, el margen de reacción puede ser mucho más rápido. Pues muchísimas gracias, Oriol, por la muy completa exposición y terminamos tema con José Ramón Padrón, por favor. Muchas gracias, además abrocho para despedirme porque por temas personales me tengo que ir en cinco minutos. Bueno, yo quería comentaros una cosa, los temas de fidelización en cada uno de los negocios que tenemos van a ser diferentes porque el valor de cada uno de los productos y servicios que tenemos va a variar según la percepción y las expectativas que hayan sido cubiertas por nuestros clientes, porque al final se trata de eso, que la gente renueva o vuelve a comprar en un negocio online porque sus expectativas se han visto satisfechas o superadas. Porque si hay una cosa que, con perdón de la palabra, que jode todo en este planeta es el no llegar a las expectativas o incumplir expectativas. Y todo lo relacionado con atención al cliente, disculpad, pero tengo que hacer un inciso. La tecnología CTI, que es el reconocimiento de clientes, lleva activa en el mercado desde el año 2000. Desde el año 2000. Lo digo porque estamos en en el 2020. O sea, en el 2001 ya había CTI. Y es de decir que, bueno, en nuestro caso la gente se queda por atención al cliente. Bla, 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 bla. Tenemos dos premios Stevie Awards que son premios de atención al cliente a nivel mundial que los facilitan los clientes. El 60%, el 57% de los recursos humanos de nuestra compañía son atención al cliente. E incluso así, os digo que haciéndolo como lo hacemos nosotros, de lo que estamos muy orgullosos y la gente renueva por nuestra atención al cliente, hacen falta más cosas. No solamente disponer de la información de nuestros clientes en tiempo real para tener una llamada con más precisión y rapidez, sino otro tipo de cosas que son más relacionadas con la reputación de la compañía, últimamente más temas relacionados con la naturaleza, con temas de consumo energético responsable y este tipo de cosas. Pero al final, lo que me encanta de estos, lo que me encanta de estas discusiones, de estas paredes de discusión es que cada uno aportamos algo muy positivo y de aquí se sacan muy buenas ideas. Nosotros tenemos algún inconveniente con las renovaciones dependiendo del tipo de producto, pero que en el fondo el propio precio es un filtro que ponemos para evitar precisamente a ese tipo de clientes. Quejarse de la falta de renovaciones de clientes que solo se interesan por el precio realmente no es un problema. No nos sobran los clientes, pero es cierto que ese tipo de clientes son los que al final por las estadísticas que tenemos son los que más casos de soporte abren, los que más tiempo duran, etc. Nosotros estamos empezando a investigar medidas para aumentar la lealtad de los clientes. La duración media de un cliente de SiteGround son dos años y siete meses, casi tres años, lo cual está en hosting está muy bien. Pero así, yo creo que está en el ánimo de todos los que estamos aquí mejorar todo lo que hacemos diariamente para nuestros clientes y gracias por las ideas que habéis planteado hoy. Muchísimas gracias por tanto tu apoyo al debate como tu participación y nos vemos en dos semanas en el Afterworld.com, José Ramón. Sí, perdona, nos vemos en dos semanas. Sí, nos vemos, que de hecho justo acabamos de llegar al centenar de inscritos en ese Afterworld. Fantástico, sí, sí. Otra cosa que os recomiendo que acudáis, pedidle a Emilio que os invite a los Afterworld porque son una manera estupenda de continuar estas conversaciones en un entorno muy amigable, entre cuatro o cinco personas, en una plataforma digital algo diferente que está más orientada a hablar en grupo, en grupos pequeñitos. Está muy bien. Nos vemos en unos días, Emilio. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Josep. Tomas tú la palabra porque tú lo iniciaste y tienes derecho de encontrar réplica. No, al final lo que decía es que me ha gustado mucho la respuesta porque me ha aportado mucho valor. Gracias. Gracias. Gracias.